Cuatro años estar preparándote para jugar ese partido. Cuando uno compite siente una mezcla de todo, de nervios, de felicidad, de ansiedad, y esa mezcla me encanta. Voy a jugar mis primeros Juegos Paralímpicos. Es la primera vez que una argentina logra clasificar, así que nada, para mí es un orgullo y obviamente estoy con muchas ganas preparándome y para poder dar lo mejor de mí. En Argentina soy la número uno y en ranking mundial la número 13. Si me preguntabas cuatro o cinco años antes, te decía no, yo no voy a llegar ahí. Lo veía muy lejano y bueno, yo hoy estoy acá. La idea es poder jugar mi mejor tenis y después, obviamente, si hay resultados mejor, y si no, dejarlo todo en la cancha. Espero que no me agarre muchos nervios y mucha presión. Lo quiero disfrutar, pero creo que voy a estar inmensamente feliz de estar ahí y tratar de memorizar cada momento, cada saque, cada devolución, porque eso lo voy a llevar para siempre conmigo. Yo arranqué a jugar al tenis de casualidad, porque abrí una escuela de tenis adaptada a Cañuelas y bueno, me invitaron a ver si quería jugar, pero dudé un poco porque yo no usaba silla de ruedas todos los días, porque pensaba que mi discapacidad no era tan grave para usarla y encima hacer deporte sencilla. Era una combinación que no, la verdad es que no me cerraba. Pero bueno, digo, voy a probar, si no me gusta no voy más. Y bueno, fui, probé, desde ese día no dejé de jugar al tenis y bueno, de casualidad me terminé enamorando de este deporte. El entrenamiento de pandemia fue complicado al principio, porque bueno, fue de un día para otro y yo no tenía elementos, no tenía mancuernas, no tenía nada. Era todos los días generar esa rutina de levantarme todos los días, hacer la rutina de físico. Fue difícil, pero bueno, después lo pude ir logrando. Rallé todo el piso de mi casa con la silla, pero bueno, la idea era poder estar en movimiento y lo mejor posible. En Tokio también es cancha dura, así que vamos a seguir hasta que viajemos. Se juega el mejor de tres sets. El tenis adaptado, el tenis convencional, la única diferencia que tiene, obviamente además de la silla de ruedas, es que tenemos dos piques. El primer pique tiene que picar dentro de las dimensiones de la cancha y el segundo puede picar fuera. Y si le pegamos a la pelota, el punto puede continuar. Creo que el aspecto más difícil del tenis adaptado es la silla, para mí. Bueno, para poder moverte, para poder calcular la distancia con la raqueta y la pelota, estar todo el tiempo en movimiento, las pelotas en el cuerpo, para poder moverte y pegarle bien. Creo que para mí lo más difícil es la silla de ruedas. Cuando uno compite siente una mezcla de todo, de nervios, de felicidad, de ansiedad, y esa mezcla me encanta.